¡Suscríbete al canal! 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 elegir el mapa, te dan un mapa aleatorio me toca ya por tercera vez este es el momento donde yo digo ¿pondré el agua por si me tiran? y si, mi mente vaga dijo que no ¡no! yo sabía que tenía que tirar el agua ¡no! ¡no! sacamos madera sacamos las puñas sacamos la madera con los puños yo voy a refi a refinar la madera con mi inventario yo puño talo el cabrón este yo tronco el talo yo saco el talo el talo corto con el tronco yo creo ¡no! ¡no! se cayó vamos vamos ahí vamos ahí espada 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 agua ¡puto! no me toques ¡corre corre 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 me voy 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 ¡no! saco el agua el kid me saco el agua ¡no! ¡wey! no culiao no no culiao ¡decime que si! ¡no! 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 es que me rindo es que me rindo es que no ya está ya está ya gané una partida ya gané una partida ya está shh tranquilo bueno chicos espero que les guste el video dejen un like comentar que quieren que haga ay si me salte un diamante en algún minuto por favor déjame un like por favor sacamos madera con los puños sacamos la madera con los puños yo voy a refi a refinar la madera con mi inventario